Si miramos la parte trasera, pues bueno, veremos lo que se puede conectar aquí. Por un lado tenemos este cable que es el que sirve para alimentar el analizador. Aquí tenemos un conector del cual no tengo accesorio, no sé para qué sirve. Aquí tenemos la toma para conectar la pinza para comprobar los motores diésel, pero tampoco dispongo del accesorio. Esta es una toma para ver el voltaje de chispa de las bujías. Esto es una pinza que mide kilovoltios. Esta es una toma para conectar un sensor de temperatura, con el cual se puede conectar para ver la temperatura del aceite, del agua, motor. Aquí está la pinza de lo que sería el voltímetro. Y este es el enchufe para la pinza para mirar las revoluciones de motor. Y luego aquí hay dos tomas de 12 voltios, un positivo y un negativo, otro positivo y otro negativo. Y ahora iremos paso a paso viendo cada conexión a ver qué es lo que se puede hacer con ellas.